Y mientras tanto, en Honduras, el oficialista Juan Orlando Hernández asumió hoy como nuevo presidente de ese país. Se trata del noveno mandatario desde que Honduras retomó el orden constitucional en 1982. Hernández deberá ante todo hacer frente a la violencia del narcotráfico e impulsar la maltrecha economía del país. Tras recibir la banda presidencial, Hernández juró cumplir la constitución y sus leyes. Miles de hondureños y más de 70 delegados internacionales estuvieron presentes en la ceremonia de investidura que se llevó a cabo en el Estadio Nacional de Tegucigalpa. El primero en llegar fue el presidente de Taiwán, Ma Jin Yeo. Ma indicó que con su visita quiere reforzar la amistad que existe entre ambos países desde hace más de 70 años. Honduras es una de las pocas naciones que reconoce diplomáticamente a Taiwán en detrimento de Pekín.